Bueno, buenos días de nuevo a todos. Voy a hablar un poco de algo que nadie quiere hablar, pero lo que yo siempre digo, si operas vas a tener complicaciones, te va a sacar años de vida, te va a hacer un poco más sabio, vas a dejar de hacer cosas que hacías antes y vas a aprender un poco, que es lo más importante en esta profesión, la experiencia. Desgraciadamente esto pasa constantemente y como dije antes, el que no opera no tiene complicaciones, sino todo lo que operamos vamos a tener complicaciones, desde muy graves hasta más leves, pero siempre va a haber algún tipo de complicación. El ACDF o la fusión anterior, ese es mi hospital en NYU, en New York University, Langone Hospital en Manhattan. Vamos a hablar de varias complicaciones, algunas de ellas están un poco más históricas que otras cosas, por ejemplo, la ronquera, después de este tipo de cirugías, cuando yo empecé a operar todos los abordajes eran del lado izquierdo, porque todo el mundo decía lo mismo, que el recorrido normal o la variante del recorrido normal del recurrente laríngeo, del nervio recurrente laríngeo, es más común sobre el lado derecho. Por los últimos 10 años solamente hago abordajes del lado derecho. Los estudios en el tiempo demostraron que no es tan así, yo personalmente que hago bastante de este tipo de cirugía, no he tenido ronqueras permanentes, toco madera, siempre, porque he tenido ronqueras transitorias, pero hago todo del lado derecho por una sola razón, soy derecho, me es 10 veces más fácil, he hecho todo lo que te recomiendas, desde jugar con jueguitos hasta usar la mano izquierda para ver si puedo perfeccionar más la izquierda, nunca me he dado resultados, soy derecho, derecho, así que prefiero hacer todos los abordajes del lado derecho. Como decía, es teórico, los primeros papeles mostraban que hay un anatómicamente descripto, que hay una incidencia más grande de recorridos anómalos en el lado derecho, pero después con el tiempo no se demostró así, hay ronqueras del lado izquierdo y del lado derecho, la mayoría de las ronqueras van a ser transitorias. Cuando el paciente se despierte y tiene este tipo de problema, al principio lo miro, es muy común tenerlo, les digo que se va a resolver con el tiempo, si entre las 6 semanas y los 3 meses todavía tiene ronquera, lo mando a INT, a los especialistas de nariz y garganta de oído. Tengo un paciente que hace poco, pero es un policía, ronco, ronco completamente, le pusieron el teflón, que infla un poco la cuerda vocal, y empezó a recuperar bien, hoy después de 4 o 5 meses recuperó el 100%, pero existe. Esto es muy importante de discutir más que nada con pacientes que cantan, o que por cuestión de vida, no por otra cosa, no en el baño, porque puede pasar y es real, y a veces pueden hablar, pero para cantar les cambia un poco la voz, entonces no pueden seguir haciendo lo mismo. Muchas veces los chicos están contentos porque las madres pueden hablar, pero no pueden gritar. He tenido más de uno que me dicen, vos la dejen, déjala así, por favor. Normalmente recuperan. Es verdad, y pasa. Como estaba diciendo, los recorridos anatómicos, probablemente todos los conocen. Lo importante de este tipo de cirugía es estar seguro de que levantás el músculo y pones el retractor abajo. Esto pasa más que nada al nivel de C5, C6, cuando yo uso, como estaba diciendo, retractores autoestáticos, cuando se sale de abajo del músculo y recorre por encima, ese es el mayor problema, pero el 90% de las veces es distracción, no es que vas a cortar el recurrente, de todas formas no lo ves al nervio. Yo me pregunto, ¿cómo saben? No tengo idea, nunca lo he visto al nervio. Esta es toda la anatomía que estamos hablando, lo mismo. Podés estudiar toda la anatomía del mundo, siempre lo mismo es la prevención, tratar de levantar bien el colá, el músculo, y poner el separador bien abajo. Ahí no vas a tener problemas, pero a veces el separador. Por eso a veces cuando la tracción, cuando haces no autoestáticos, puede molestar bastante, porque es bastante común también. Eso hablando más que nada de la ronquera. Esto es una de las cosas, el compromiso de la vía aérea, es una de las cosas y de las cosas más impresionantes y de las complicaciones más severas. El paciente se puede morir y se muere. Por eso es muy, lo siempre le digo, el hematoma expansivo o el expanding hematoma es una cosa que nadie desea, ¿ok? Nosotros en Enguayo tenemos un protocolo, cuándo vamos a dejar ir el paciente a la casa. En Estados Unidos cada vez el paciente se va a la casa más y más seguido. Yo todo paciente que opero que tenga uno o dos niveles, que sea menos de 65 años, que la cirugía dure menos de dos horas en tracción, y que no tenga comorbididad, ningún otro tipo de problema médico, lo dejo ir a la casa sin drenaje. Ahora, si vos ves que sangra un poquito y jugás un poco más seguro, le pones un drenaje. Me ha pasado, tenés este tipo de pacientes, hace poco me pasó uno con tres niveles, con drenaje, con todo. Lo bueno que tenemos en Enguayo es que no te da tiempo de llegar, porque lo primero que hacen es intubarlo, pero a veces no podés intubar al paciente. Entonces tiene que haber alguien que corte los hilos y los drene. Entonces tenés que tener a alguien en el hospital que le enseñes a hacer eso, porque le tiene miedo. Hay hospitales que tengo solamente lo que se llaman physician assistant, que no son ni siquiera médicos. En Enguayo es fácil, porque tenés un team que está de guardia, que es el fellow de guardia y en ti de guardia. Cuando me pasó esto fue en Enguayo, los chicos me llaman a mí, pero no llego, estaba una hora de viaje, digo 45 minutos, le sacaron todo, lo intubaron a bedside, lo comprimieron y después lo llevé a cirugía. Eso es fácil. Ahora el problema es si no tenés a nadie. Siempre hay que entrenar a alguien, siempre hay que llevar a alguien, aunque sea un enfermero, alguien que esté de guardia que pueda sacar los puntos, porque por supuesto le tienen terror y le salvas la vida, porque a veces no se puede intubar. Otra cosa que aprendí con el tiempo y después de este paciente lo estamos haciendo, pongo el drenaje, no lo pongo más al drenaje de abajo para arriba, lo pongo de arriba para abajo, porque estos pacientes están sentados o caminando. Ese paciente tenía drenaje, pero se coaguló en el fondo, porque estaba de arriba para abajo. Cuando se coaguló, el drenaje se tapó y hizo el hematoma. Que después entras a hacer la limpieza y no siquiera encontrás una arteria que esté sangrando, no es que haya una arteria, puede ser el músculo, el músculo sangra mucho, sobre todo cuando cortas el homoioideo, yo no lo corto más al homoioideo, lo trato de retraer y si lo corto, bueno, sé que algunos cirujanos lo atas, lo suturan de nuevo, yo lo corto y tengo mucho cuidado, trato de no cortarlo más, voy por abajo del homoioideo y lo retracto, porque sangra, ese músculo sangra un montón, pero después voy a volver a la cirugía y no hay un sangrado real, no encontré una arteria, una vena después de un tiempo, está todo, pero es realmente importante. A mí me cambió mucho, no he tenido más hematomas desde que pongo el drenaje de arriba para abajo. El edema posquirúrgico me pasó en un paciente, un tipo grande, uno de los primeros de tres niveles que hice, esos se quedan internados sí o sí, tres niveles tienen que estar en el hospital, el loco empezó a tener problemas para tragar, estaba en la terapia, entonces el terapista no tenía problemas respiratorios todavía, eso en NYU, el terapista decidió intubarlo al mismo, no llamar anestesia, cuando lo trató de intubar el paciente crash, dejó de no respirar, el tipo no lo pudo intubar, en la desesperación le sacó el drenaje que tenía, le hicieron una tracheostomía, fue un lío grande, el tipo se salva, de casualidad, con una tracheostomía lo tuve que llevar al otro día, cirugía, no encontré ningún sangrado, no había sangrado, era un edema, después un tipo muscular, un tipo grande, en horas estuvo en el hospital hasta que le hicieron eso, o sea que eso te da tiempo de intubar, fue un error nuestro, básicamente, después descubrí que el tipo usaba cocaína normalmente, que es otro de los riesgos, porque son estos tipos que tienen músculos tensos, son todos locos, están todos alrededor, hay que tener mucho ojo con los cuellos grandes, jugadores que hacen deportes, rugby, más que nada musculares, tipos que estén usando los músculos, que estén en entrenamiento, hay que tener mucho cuidado porque hacen un edema muscular a las horas, no es terrible como el hematoma expansivo, pero se puede morir también, hay que tener cuidado, y siempre llamar anestesia para que lo intube, no hay que tratar de hacer locura porque no sabemos hacer eso. Esta es otra lesión que es rara, pero me ha pasado, tuve un paciente, los otros días, dije que, y eso me retracto, que nunca había tenido que remover una placa, este es un paciente que tenía un ICDF, el único paciente que tuvo que remover la placa, un ICDF C3-C4, que la placa estaba en una mala posición, pero el tipo tuvo problemas de tragar, pero podía estar tranquilo, no había problema, pero después de seis meses, siete meses, le digo, vamos a sacar la placa, ya estaba pegado, le hice tomografía, la caja estaba bien, cuando le sacan la placa, no pasa nada, en el postoperatorio, nada, viene la primer consulta y la enfermera que está conmigo, que la ve primero, y se le mueve, la lengua le sale para el costado, que eso es típico de una lesión del nervio y pulgoso, entonces todos dicen, bueno, pero, ¿cuál es el problema? de eso es significante, el paciente no puede comer, la lengua es muy importante en la primera fase de la masticación, que es mover la comida dentro de la boca, el paciente no puede comer, este loco estuvo tomando sopa y arroz por tres, cuatro meses hasta que se recuperó, gracias a Dios, se recuperó el 100% por el mismo, pero todos dicen, bueno, ¿cuál es el problema de tener la lengua? Bueno, no puede realmente procesar la comida dentro de la boca, es realmente un problema grande, la mayoría se recuperan solos. Este es otro problema que es cuando el paciente tiene una agresión al esófago, una injury del esófago, se puede morir y pasa, o sea, lo mejor que te puede pasar es que vos estás haciendo la cirugía, me pasó los otros días, estoy haciendo cirugía, un paciente con muchos osteofitos, con el retractor, el residente me estaba ayudando por culpa mía, trato de sacar los osteofitos, y el retractor le hizo un tajito al esófago. No había mucosa, le ponen, lo que hacen normalmente, no usan el, ¿cómo se llama? el metil en blue o eso, no lo usan más, lo que hacen le ponen, cuando el paciente está dormido, le ponen aire en la nariz y le ponen agua en la herida y ve si hay burbujas y tratan de tocar que no haya mucosa. Si no hay mucosa, le dimos dos puntos, le puse una sonda nasogástrica por dos días, el paciente anduvo bárbaro, se fue a la casa, no hubo problema, la mayoría de estas lesiones no, pero he tenido, el problema es cuando pasan desapercibidos, que es la mayoría, ahí es cuando es el problema, el paciente se va a la casa y vuelve con un cuadro, el cuello está inflado, uno de mis socios tuvo eso en una revisión, lo entraron a operar tres veces, no pudieron encontrar, cuando encontraron la lesión que estaba abajo, le pusieron músculo arriba, tres meses en terapia intensiva, que en Estados Unidos tres meses en terapia intensiva, son millones de dólares, no solo que tenés el problema de que el paciente se puede morir, sino que el hospital te odia, te van a pasar la factura, porque es una lesión seria, el tipo se salvó, perdió como 30 pounds, se salva al final, no sé si habrá un juicio, probablemente sí, pero es una cosa a tener muy en cuenta, el paciente se muere por una lesión de esófago, no es una pavada, y si está ahí y tenés algún, nosotros tenemos al lado los especialistas de ENT, de nariz, garganta y cuello, que vienen y los suturan, o le hacen todo el diagnóstico, pero si no, tenés que tratar de hacer el diagnóstico, suturarlo, poner un tubo nasogástrico y dejarlo a ver si se recupera. Si, cuando pasas el tubo, también el tubo lo recomiendo pasar cuando el paciente está abierto, entonces podés tocar el tubo y podés ver si el tubo se mueve o no y te da una idea de que si está, que si hay una apertura significante. En los casos, he tenido uno o dos casos, los he suturado directamente, no había mucosa, no he tenido ningún mayor problema, no hay otra cosa para hacer tampoco. Y otra que vas a tener son las perforaciones tardías, que son más que nada estos pacientes que han tenido las placas por años, que se han movido terribles osteofitos y que son severos porque esos son crónicos y más que nada gente grande. He visto un par, los dos o tres que he visto, no mío, gracias a Dios, pero que he visto se han muerto, no han podido recuperarlo, por más que saque la placa, le hagan la sutura, normalmente es la cara inferior del esófago que es muy difícil de llegar. Los dos se murieron. pseudoartrosis, hablamos ayer de pseudoartrosis, más que nada es mucho mayor cuando tenés tres niveles, uno o dos niveles no es tanta la causa de pseudoartrosis, más de tres niveles se ve más, uno de los niveles siempre tiene algún problema, no siempre, pero es más común, lo que dije anteriormente, fumar es terrible, hay estudios que dicen que los fumadores tienen hasta el 50% más chances de pseudoartrosis que el no fumador, por eso la recomendación es dejar de fumar completamente antes de las seis semanas, ahora cómo haces para poder hacer los nicotin test y hacer que estés seguro de eso, nosotros como dije antes no lo hacemos más, el paciente firma un consentimiento diciendo que no fuma ese momento y bueno, le tiramos la responsabilidad a él, no he tenido problemas con uno o dos niveles en fumadores, nunca he tenido problemas de no unión, pero pasa y es más común, pacientes diabéticos y la cirugía de revisión también es la otra cosa que puede darte, como dije ayer, si el paciente tiene una celulatosis y se rompieron los tornillos, no hay una osteolisis grande, no hace falta tocarlo, si no le duele ni tiene problemas neurológicos, déjalo, normalmente se pega con el tiempo y si no, tenés que revisionarlo, cuando yo te voy a hacer una revisión me gusta ir por atrás, no me gusta tocarlo de nuevo por adelante, es para problema, voy por atrás y lo fusiono y no remuevo nada, a menos que esté todo salido, hoy con las nuevas placas no tenés el problema de que había 20 años atrás que se podía salir un tornillito, hoy todas las placas podés lock los tornillos, que es importante, entonces se tiene que salir toda la placa para que sea un problema, pero me acuerdo de haber tenido que hacer cirugía para remover un tornillito en el pasado que se salía, hoy no lo tenés más, y como dije, me prefiero hacer una fusión posterior, no tenés que descomprimir ni nada, solamente poner cuatro tornillos rot y poner un montón de hueso, dan mucho mejor resultado en mis manos al menos. Esto me pasó en una abogada, elijo los pacientes para tener problemas, una chica joven, un nivel ICDF, una cirugía de 40 minutos, ningún problema, primer consulta, me dice, me pica el ojo, no lo podía abrir, tenía como arena, me dijo, tengo arena dentro del ojo y tuvo un Horner's Syndrome. Eso es lo mismo con los retractores, puede pasar, por eso todavía es realmente importante disecar el músculo lateral colada y poner el retractor adelante, abajo, porque el sympathetic change está ahí nomás también. Me pasó una sola vez, se recuperó el 100% sola, porque no hay nada para hacerle, no podés hacer ningún tipo de tratamiento para esto, tratamiento paliativo, le das gotas del ojo y esperar un tiempo, le llevó como 6 meses recuperar, pero recuperó el 100%. Este es otro problema que también he tenido, tuve una sola vez, pero lo tuve, una arteria vertebral que no es nada lindo en cirugía, yo no sé acá cómo hacen, pero los pacientes que hacemos SIDF normalmente no le ponemos línea arterial ni nada, un solo IV, el 99% a menos que el paciente sea un paciente clínicamente inestable, no le hacemos nada, lo que pasa cuando agarrás la arteria vertebral sangra un montón, tampoco le hago estudio preoperatorio cuál es la dominante, cuál es, no se hace, no es una tratamiento de rutina, entonces cuando lo agarrás primero cruza los dedos que no sea la dominante, lo que hice en este caso es, estaba con el fellow, nosotros que estamos en hospitales, sabés que cuando operás con el fellow son la mayoría de las complicaciones, pero es parte del training, es parte de lo que hacemos y lo agarré con el bipolar actualmente, no lo agarré con el bisturí ni nada, un poco lateral pero no era tanto, pero bueno, lo agarré, sangró, le pasaron sangre en el momento, lo comprimí, le pusimos gel foam con unos rollitos comprimidos, tenía la suerte que estaba en lengua yo también y en el quirófano de al lado había un neurocirujano vascular, el tipo una consulta intraoperatoria y entró y dice nada, déjalo así, no le haga nada, paramos, bueno, ya estaba el IC10 hecho, lo llevamos ahí nomás a hacer una, este es el paciente, este es ese paciente, lo llevás a hacer un CT, un CT angiogram para estar seguro que tiene toda la perfusión porque si agarrás la dominante y no tiene perfusión tenés 60 síndromes, cuando empecé a estudiar los síndromes que te pueden agarrar por no tener irrigación con el polígono de Willis, todo eso realmente es un desastre, tenía la circulación colateral perfecta, hizo todo el recorrido, normalmente lo que hacen es lo llevo a interventional, vos tenés ahí interventional radiology, lo hacen un COEL, pero en este caso no, el neurocirujano me dice no porque vamos a tener que parinizarlo si ya lo paraste, así lo que hice, le puse un drenaje, la dejé intubada para comprobar presión porque no querés que la presión se vaya muy alto para que empiece a sangrar, pero no querés que se vaya muy baja porque tampoco va a tener buena perfusión del cerebro, entonces la mejor forma es tenerla por lo menos 24 horas hasta estar seguro de que eso está coagulando por el mismo, no hubo drenaje, creo que al otro día ya la despertamos, le dejé el drenaje 48 horas, estuvo 2 o 3 días en el hospital y se fue a la casa, afortunadamente no hubo ningún problema, pero bueno, anestesia también le tuvo que hacer un A-Line en el momento, una línea arterial, pasarle sangre, no es una complejación agradable para nada, te podés dar un poco idea de que no es la dominante porque realmente el sangrado parecía más una vena que una arteria, porque yo he visto arterias más que nada por atrás, en C1, C2, cuando la agarrás el chorro de la vertebral llega al techo, es realmente una arteria muy poderosa, pero en este caso me daba la impresión que no, hasta que no tuve el angiograma no pude, no me quedé tranquilo, anduvo perfecto, pero mete miedo hasta que vos ves que está todo, que hace toda la revascularización desde el otro lado. Bueno, esto es común, lo hablamos antes, es más alto en pacientes cuando hace más de dos niveles, es más, depende mucho de la posición de la placa, nosotros, por eso, cuando hablábamos de la placa, yo le decía, yo la pongo bien, bien corta, por eso las placas nuevas que tienen los tornillos que los podés manejar y darle más ángulos es más importante, la pongo bien, bien corta, no he tenido con las placas mías porque hay un poco de subsidencia, pero no es tanto, pero sí, si pones la placa larga pasa, pasa menos, por supuesto, cuando pones las cajitas que estábamos hablando, las standing cage, pero puede pasar, más común en mujeres que en hombres y en jóvenes pasa más, calculo que por la actividad física, es mucho más común en los niveles de abajo, C4, C5, C6, 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 C7, en Estados Unidos C5, C6 es el nivel más común de las injuries, más que nada de los, en el disco más que nada las traumáticas, no sabemos bien por qué, C2, C3, no hago, AC10, AC12, C3, no sé si alguien lo hace, no llegamos allá, se hace por posterior, y bueno, y si pasa, tenés que ver la cirugía que vas a hacer en el futuro, normalmente tenés que sacar la placa, yo trato de no sacar la placa y hago un self standing cage, una cajita que se mantiene por sola con tornillitos, andan mucho mejor si no tenés que mover la placa del lugar. La difagia es muy común, yo todo paciente que le digo, que opero, le digo, espera que durante dos o tres días te va a costar tragar, come, no sopa, no agua, porque el esófago no trabaja así, porque el esófago tiene que recuperarse, siempre les digo, come algo que sea sólido, pero blando, pasta, puré, tuve los otros días también una abogada, su pasión por meterme en problemas, que me llaman del hospital los otros días que no podía tragar para nada, pero que no podía, estaba desesperada, que le iban a internar, que era un problema, le digo, mira, qué hay de comer, le digo, hay pasta, tallarines, le digo, dale tallarines, cuando llego, era por primera vez que podía comer en tres días, estaba comiendo los tallarines, porque el esófago trabaja mejor con comidas soft, que son consistentes y no con sopa o agua, que es el error de la gente, voy a tomar un poquito de agua, sopita, no anda, porque el esófago no trabaja, no reacciona, anduvo barro, por supuesto, pero es muy común con cualquier, más que nada, hay pacientes que ni lo tienen, la verdad que no estoy seguro porque es el mismo tipo de cirugía, no retracción grande, pacientes que ni lo tienen, que al otro día están comiendo asado, picante, y hay pacientes que les cuesta dos, tres días poder comer como la gente, y a veces dura más tiempo, pero se recupera de a poco. Este es otro problema que es no tan común, pero hay que tener mucho cuidado cuando tenés, yo tuve un paciente que lo voy a mostrar ahora, esto es lo último que hablo, tampoco he tenido tanto, pero tuve este paciente, una mujer joven, una chica joven, 45 años, dos niveles de ICDF, le agarro la dura con el carison, empezó a sangrar, empezó a salir a liquear. En el quirófano al lado estaba el jefe de neurocirugía, y le digo, mandó uno de los segundos de él, vino, me dice, no, esto es muy común, y le puso, le sacamos todo, estaba el líquido ahí, le puso fat, le puso un poquito de grasa, y le puso duracil, el duracil es un sellante, no sé si acá lo tienen, es uno de los sellantes de dura que usamos mucho en la lumbar, pero expande entre un 10 y un 30%. Entonces, le ponemos eso, la mujer la despierta, le pongo un drenaje, por las dudas, porque estaba realmente mucho, le hago un drenaje lumbar, el mismo anestesia lo hace, se despierta, no movía, la lesión fue del lado izquierdo, no movía ni el brazo ni la pierna. Entonces, lo llevo a hacer el MRI, y eso es lo que muestra el MRI, un blog completo, ese es por el duracil, el MRI lo hacemos en el mismo, ese hospital tiene el MRI en el mismo quirófano, así que lo llevo de vuelta a cirugía, le saco todo, y lo curioso de esta mujer, empieza a recuperar de a poco toda la fuerza en el lado izquierdo, está cuatro, cinco, seis días, con el drenaje, realmente, perder el líquido de su farorraquido no fue el más grande problema, yo creo que no hay que desesperarse si pierde un poco, le pongo un drenaje ahí, a veces le tenés que poner un drenaje epidural si pasa, una peri, y controlar el líquido, pero anduvo bien, pero cuando llega a la casa, me llama y me dice, había nieve, estaba descalza, dice, no siento la nieve del lado izquierdo, del lado derecha, del otro lado, y teníamos esto, que todos lo describen al Brown Sequoar como si fuera una herida, eso es muy bueno para los residentes, porque siempre me describieron el Brown Sequoar como una herida de una puñalada que te corta la mitad, que es imposible, no entiendo, ¿cómo te puede cortar la mitad si tienes muy mala suerte? Bueno, esta es una de las razones por tener un Brown Sequoar, y eso lo hice yo mismo, lo bueno del Brown Sequoar en este caso se recupera en el 99%, esta mujer se recuperó casi completamente, tanto que nunca me hizo juicio, y ya pasó el tiempo, así más de cuatro años no te pueden hacer juicio en Nueva York, porque la esperás, la esperás por cuántos años, vos la vas contando, teóricamente son dos años y medio, y la vas contando hasta que llega, y a veces te llega en el día antes, si hay un abogado que está de por medio, gracias a Dios anduvo muy bien, eso es más que nada las que yo he tenido. gracias, gracias Ángel, tenemos unos minutos para preguntarle a Ángel, alguien que está en el panel, Ángel, una pregunta, usualmente usás corticoides dentro de la herida, porque la verdad que una vez hablando con Federico Girardi, él nos contaba que usaba espongostán embebido en beta-metasona, y la verdad que cambia mucho el pago operatorio, mejora mucho, y justamente la edifacia, ojo, después del tercer día empieza el infierno, pero no sé si usás. No en las cervicales, sí lo uso a veces en las lumbares, me gusta bastante ponerlo con corticoides, sobre todo con esas raíces que están atrapadas, que vos la ves de entrada cuando le haces el tilif y la raíz es un desastre, y cuando terminás la cirugía una cosa gorda, grande así, que sabés que va a ser un desastre, le pongo, pero como vos decís, no da tiempo, es transitorio, de 48, 72 horas, el paciente se siente barro, después va a la casa y te odia por unos meses hasta que se recupera. Bien, te hice otra pregunta, bueno, escuché que siempre vas por atrás cuando tenés que revisar, en caso de que vas por adelante, ¿cuál es más o menos tu guía de ruta? O sea, ¿hacés estudios previos de las cuerdas vocales, entras por el otro lado, usás la misma incisión? Depende del tiempo, como siempre, hemos hablado con los chicos acá, si tenés una infección, el problema grande acá que se presenta que alguien ha entrado al mes de tener una cirugía hecha y querés entrar por el mismo lugar porque tenés una infección, es serio, yo recomiendo entrar con alguien que te ayude a hacer ese tipo de vía porque es un problema serio. Ahora, si el paciente es más de un año y el paciente mío que yo lo hice del lado derecho, ni siquiera voy en ti porque le hago el lado derecho de nuevo, ¿ok? siempre voy del mismo lado, si vos después de un año adentro es lo mismo, no vas a ver una cicatriz, a menos que, yo por ejemplo no cierro nada, yo voy y lo único que cierro es la platisma, o sea que no tengo ningún tipo de tejido con cicatrizal ni nada, después de un año es lo mismo, incluso entras del mismo lado. Ahora, si el paciente fue del lado izquierdo y yo prefiero entrar al lado derecho, lo mando a hacer el estudio de las cuerdas vocales, por supuesto. Bien, ¿y cambia en función de lo que pusiste? O sea, ¿placas son más difíciles de revisar que cajas? Bueno, yo uso casi todo placas, no, depende qué tipo de caja usás, las que yo uso, es lo mismo, porque el problema es cuando llegas, llegar a, es el abordaje el problema principal. Ahora, si vos tenés una sola caja que es la que tenés que revisar y tenés una placa que es tres espacios, trato de no tocar la placa, como dije antes, voy con una caja sola, con tornillos, para evitar tener que sacar toda la placa de nuevo, porque ahí sí se hace una cirugía mucho más grande, más sangrado, tenés que hacer un approach más grande. Bien, excelente. ¿Alguna pregunta del auditorio? Matías. Sí, te quería hacer un comentario a ver qué te parece. Nosotros, en uno de los Ateneos, leímos un artículo sobre la retracción, usamos retractor autoestático, pero ellos recomendaban que después de poner el retractor, desinflar la intubación, desinflar el globo, permitir que el tubo se retraiga un poquito y después lo vuelven a inflar. Y la verdad que lo empezamos a usar de rutina, no funciona, pero no sé si vos eso lo tienen en cuenta, eso es para evitar la difonía, la ronquera. Yo creo que todo depende del tiempo quirúrgico. Mientras tenés cirugías más grandes que demoran más tiempo, si vas a hacer una cirugía que demora 40 minutos, la retracción, como dije, no es tanto, es muy difícil que la tengas, ¿ok? Y los retractores están bien puestos. El mayor problema es cuando está todo en el aire y el retractor se sale y luego ves el colar, el músculo saliendo para adelante es el problema. Pero no, no lo hemos hecho. Yo sé que lo hacen en algunos casos en cirugías cuando hacen cuatro niveles por adelante, revisiones que van a durar cuatro o cinco horas. sé que lo he hecho. Fue una buena idea. Última pregunta del doctor Ramírez. Ángel, quería preguntarte si tenés algún paciente que hayas operado por espondilo con trastornos de la deglución por osteofitos. Y si tuviste alguna complicación. No, he operado pacientes con unos osteofitos grandes adelante que tenés que tener cuidado cuando los sacás. Es un paciente que el esófago sobre todo está todo alrededor. Normalmente en el postoperatorio si vos sacás todos los osteofitos que están molestando la placa va a ser toda siempre mucho menos profile que los osteofitos. O sea que no es el gran problema. Pero sí, el esófago está todo todo. Quizás yo me expresé mal. yo lo que te pregunto es lo siguiente pacientes que no tienen ningún tipo de brachialgia ninguna patología cervical con compromiso neurológico ni radicular ni medular sino el osteofito mismo que hace compresión sobre el esófago y le provoca un trastorno de la deglución. he visto uno o dos son realmente grandes tiene que ser porque el osteofito crece durante el tiempo tiene que ser unas cosas grandes y hay que tener mucho cuidado cuando lo sacás sobre todo y uno de mis socios cuando entró el esófago estaba lesionado ya y no es tan crónico y se hace todo como una fibrosi un matete ahí entonces no tenía síntomas hasta que sacás el osteofito y ahí es cuando se abrió y sí te puede dar problemas pero si tiene problemas de evolución hay que sacarlo hay que sacarlo definitivamente gracias después le puedo preguntar si usan los tubos las entubaciones endotraqueales con los sistemas para monitoreo del nervio recurrente y del narinje superior no yo no lo uso lo usan mucho los los que hacen endócrinos cuando van a sacar la tiroides y todo eso hacen el monitoreo constante de todas esas cosas nosotros no lo usamos de rutina son barbados sí no, no lo usamos bien en el tiempo invitamos al doctor a ver, una más una consulta ¿usa potenciales en todas las cirugías? gran gran pregunta hay un problema muy grande en este momento una de las obras sociales más grandes en Estados Unidos que es workers comp es accidente de trabajo quiere sacar los potenciales evocados de cualquier tipo de cirugía que es una locura ahora vos me hablás del cuello usamos SCP no uso de rutina MIP no uso motores de rutina ¿por qué usas SCP? porque no sirve para nada estás monitoreando los gases posteriores cuando vas más que nada por la parte legal esa es la respuesta y lo hemos hablado muchas veces no uso MIP pero todo me molesta son demasiados cables lo hacen saltar por todos lados que necesito más el paciente me da más miedo a menos que sea una estenose significante que el paciente esté mielopático en esos casos sí lo que sí uso si la cirugía va a ser un poco largo uso EMGs para ver que la tracción la posición es con tracción de los hombros para abajo que la tracción no te esté afectando y a veces te da te dicen bueno se te cae a ese lado y saca la tracción de ese lado y recupera en el acto bien muchas gracias invitamos al doctor Pablo Jalón con su caso no sé si están los panelistas ubicados en su lugar perfecto Pablo ¿qué tal? buenos días bueno a mí me invitaron entonces a presentar un caso mi nombre es Pablo Jalón soy de la sección de cirugía de columna de la edición de neurocirugía del hospital de clínicas y le mandamos un saludo a Alfredo Iroy que estuvo involucrado en la resolución del caso esta es una señora no nos llegó en esta instancia al equipo al tratamiento así que estamos un poquito limitados con los primeros estudios sobre todo es una señora de 40 años que se presenta con una cérvico-brachialgia bilateral a predominio axial con parestesias en C6 y para ganarle a Ángel jueza la señora excelente y por supuesto sabemos todos que no anduvo bien sí, claro bueno la idea como dijo Pablo no hay muchos estudios además de esto pero la idea es hacer un ejercicio con los panelistas porque sabemos que el Titanic se va a hundir así que la idea es no sé si alguien puede comentar esta resonancia vamos directamente a opinar sobre la cirugía y qué es lo que harían ¿alguien del panel? sí aparentemente es un conducto estrecho cervical lo que no me queda solamente el síntoma es cérvico-brachialgia bilateral o sea es un síntoma más radicular que medular por lo que entiendo sí o sea sería en contexto una mielorradiculopatía retrospectivamente es lo que la paciente refiere bien bueno a mí me gusta quizás tratar de definir el cuadro de separarlo quizás es una cuestión mía pero separarlo en un cuadro radicular o mielopático y ser bastante claro al respecto porque los síntomas son distintos y bueno en el contexto un paciente mielopático una descompresión que bueno habría que ver en este caso se podría hacer en criterio por vía posterior solamente ¿qué técnica utilizarías? ¿cómo? ¿qué técnica? ¿qué harías? la monectomía y fusión bien artrobesis artrobesis bien ¿alguien haría otra cosa? Matías ¿tenés un cortaxial? no ah perdón he visto el retrospectivo son estudios que rescatamos esta paciente todavía así como está no nos llegó a nosotros claro o sea una cérvico brachialgia bilateral en un canal estrecho sí y tenemos solo esta imagen y ya es para planteo quirúrgico ¿sí? exactamente obviamente con mayor estudio bueno uno puede opinar mejor pero creo que por una vía anterior solo ese disco lo podríamos descomprimir y estabilizar si tiene dolor axial también ¿vía anterior? vía anterior sí dos tres cinco o seis ¿no? un solo nivel sí bien ah ahí está obvio que no hay otro estudio y si no sería entrar en pero creo que un anatomo sería útil acá para ver si hay una resurgición pero no la hay por lo que iría por una laminoplastia ¿laminoplastia? sí tres opción perfecto artrodesis Matías cambiaré un disco un disco solo bien perdón si puedo ampliar en realidad a mí todavía no me termina de cerrar el cuadro clínico o sea si es una cérvico brachialgia estoy de acuerdo con con el doctor Petraki de la descompresión del disco no tenemos más estudios si es solamente un conducto estrecho cervical si es un cuadro milopático ahí sí voy por una liberación ¿sí? completa en caso de la aminoplastia ¿de dónde a dónde? en este caso y en la mayoría hoy tres, siete perfecto la típica digamos clasica ¿seguimos Pablo? bueno entonces la señora se le ofreció una opción quirúrgica y lo que le hizo el equipo tratante en su momento fue una triple disectomía cervical por vía anterior con cajas autosustentables de titanio esta es la resonancia posoperatoria la señora se despierta mal de la cirugía con una hemiparesia brachio crural izquierda severa una lesión del recurrente con disfonía y disfagia y una vejiga neurogénica inmediatamente se la manda bueno se la compensa por supuesto se la interna en un centro de rehabilitación donde está más o menos a los cuatro meses había recuperado más del 70% de su déficit neurológico aunque continuaba con una marcha espástica y la vejiga neurogénica eso fue a los cuatro meses de la cirugía más o menos dos meses más tarde a los seis meses de la cirugía empieza a deteriorar nuevamente desde el punto de vista neurológico y agrega la ermite y con esta misma resonancia eventualmente esta es la resonancia del control que tenemos ¿qué le harían? Matías era tu opción haría una placa una tomografía estudios dinámicos y después de estudiarlo seguramente evaluaría una la aminectomía de estabilización posterior ¿cambiás la vía? bueno por eso estamos opinando con un solo corte pero creo que tiene lordosis si le hace sonar la aminectomía la médula se va a descomprimir y no tiene sentido hacer la aminoplastía acá porque ya está en una fusión anterior o sea si tiene vaso de artrosis me sirve también para estabilizarlo pero creo que la vía posterior larga va a servir para descompresión ¿hacés artrodesis? si está dicha la artrodesis por lo que veo está dicha la artrodesis anterior la vía posterior fijá no sé la aminoplastía nada solamente artrodesis y si tiene adelante una artrodesis para que quiero que se mantenga móvil la aminectomía artrodesis perfecto ¿alguna otra opción? yo creo que es para vía posterior la aminectomía instrumentada y la discusión sería hasta dónde hasta dónde parar abajo si es C3C7 o C3T2 entonces el punto y eso lo definiría con una placa de pie evaluando el T1 slope sí lo que es difícil evaluar también es que esto es un síndrome medular también difícil saber dónde está el problema entonces vos decís por ahí que hay que ir por todo y descomprimir es una descompresión larga yo creo que siempre hubo un canal estrecho congénito y la vía anterior multinivel en el contexto de un canal estrecho congénito es un tanto compleja para mí no sé si interpretan lo mismo en el caso en el inicio insisto no tenemos todos los cortes ni tenemos todas las imágenes pero tenía una columna con cero lordosis y la restitución de la lordosis quizás hizo que se retropulse la medula hacia atrás y terminó haciendo el cuadro medular que antes no tenía esa es mi interpretación ahora yo iría estoy de acuerdo con el doctor una eliminación y otra vez siguiendo lo que dice él que se ha ganado algo de la lordosis con más razón ahora la aminoplastía puede ayudar de C3 a C6 viendo descomprimir un poco a C7 tratando de no tocar la espinosa perfecto la pregunta es para Pablo la paciente luego de la intervención quirúrgica de la vía anterior fue derivada de un centro de rehabilitación sin conducta es decir si me pasa a mí esto yo no la derivo a un centro de rehabilitación yo creo que actúo inmediatamente ante una complicación neurológica me parece primero el timing por otra parte el timing de la descompresión sin pasaje de LCR como se ve en la resonancia pre a mí me indica que primero hago una la aminoplastia o una la aminectomía expansiva y luego voy por día anterior en caso de necesitarlo para mejorar el T1 pero yo creo que en este caso está bueno para poder aprender a través de este ejemplo que creo que es lo que no se debe hacer yo nunca dejaría un paciente cuatro meses esperando no sé una recuperación supongamos con esta resonancia no sé no sé si el caso fue tratado completamente por ustedes o fue derivado y luego ustedes lo trataron no todavía no nos llega todavía no nos llega sigamos por eso estamos medio excelente esas imágenes que se ven son efectos de la caja intersomática del titanio o hay verdaderamente una nueva compresión hay un componente por supuesto porque son tres cajas de titanio hay un componente que está molestando claramente creo que una tomografía sería muy útil desde el punto de vista de poder evaluar si subo a fusión y además también poder evaluar bien el componente pero lo que apunta el doctor es interesante porque aparentemente habría un signo de miel o malasia eso se refiere y también el componente anterior que no sé si es un efecto de las cajas de titanio como ustedes pueden ver ahí en los niveles donde tienen las cajas bien sigamos Pablo ¿te parece? bien el paciente evoluciona mal entonces y medio de urgencia creo que una cirugía un 25 de diciembre le hace una una laminectomía C3 incompleta pero un C3-C6 sin fusión y así es como nos llega el paciente un año después de la primera cirugía seis meses después de la laminectomía un cuello de cisne las radiografías Ramiro en el panel está el doctor Alex Valverde de Costa Rica que quiere hacerse cargo del caso me dice la tomografía interesante sí donde se ve prácticamente ¿cómo? sí mejoró neurológicamente pero desarrolla ahora lo vamos a ver desarrolla un dolor cervical 10 en 10 ¿recuperó todo? ¿recuperó todo? no nunca recuperó todo tomografía tiene ahí una ahí se ve eventualmente para después tiene una vertebral añadió el C2 un poquito alta y entonces la paciente no llega con un dolor cervical severo refiere que no puede trabajar 1-10-61 preguntando sobre el tema de la recuperación recuperó parcialmente lo que había perdido en esa última reagudización y es así como llega el paciente bien allá bueno lo neurológico ahora en este momento está en un segundo plano porque no hay déficit progresivo ni nada es como que se estabilizó lo que pasó pasó y ahí quedó ahora sí hay que trabajar sobre la reconstrucción porque en este momento la cervicalgia es por la cifosis que tiene esa cifosis segmentaria no está claro que esté todo pegado ni siquiera así que ahora sí es momento de hacer una reconstrucción y ya está descomprimido atrás adelante me da la sensación que cuando se pusieron esas cajas no se hizo lo que hay que hacer que es sacar todo el ligamento para lograr la descompresión porque si no mete la caja subside un poco la caja con el resto disco que queda ella evidentemente tenía una estenosis ya del conducto cervical aumentó la isquemia hizo la miropatía y después pasó toda esta falla mecánica en todo ese segmento así que ahora sí abocarse a la reconstrucción ¿qué haría? así a ojo 2, 3, 4 C5 ya casi no existe no es un punto para tener en cuenta hay que sacar todas las cajas corpectomía completa sacar el endplate de abajo el de arriba y hacer una celda expansible todo por delante un solo tiempo anterior o sea lo que propones es una corpectomía de 5 sí, sí completa seguramente cuando salga las cajas te vas a quedar sin parte de C4 y sin parte de C6 ¿hacer bien posterior también? ¿tenés los axiales de la TAC? a ver qué queda de faceta porque si te queda de faceta ¿sí puede? tengo esto no, de la TAC a nivel de los cortes no claro a nivel de las cajas no claro, habría que ver qué te resta de la laminectomía que se hizo ¿ustedes saben si quedó faceta suficiente para instrumentar o no? ¿apelás a la desconexión? faceta, sí, ¿no? sí, sí, más a lateral sí, tenemos las tomografías las facetas están bien listo, entonces también se puede hacer una vía posterior accesoria o sea, si harías anterior primero primero anterior bien yo iría por una vía posterior solamente C3 T2 creo que es una defumidad en este caso diatrogénica que en la placa en extensión se logra una buena reducción o sea la placa en extensión para mí es lo mínimo que se puede lograr sin ningún gesto de osteotomía intraoperatoria o sea lo mínimo que se podría lograr sería y está bastante buena por lo que no iría hasta C2 haría C3 ampliaría un poco la laminectomía en C7 y abajo T2 y con eso creo que tiene que andar bien ahora Carlos esas cajas no están pegadas pero con la estabilización posterior se va a quedar más o menos así y se va a terminar pegando no, perdón las cajas no están pegadas claramente no están pegadas la pieografía lo muestra y lo muestran las dinámicas muchas veces hacemos un abordaje posterior con un disco sano y se termina anquilosando el segmento o sea no siempre hacemos gestos anteriores para que un segmento se fije por qué pensar que hay que hacer un gesto anterior si en el disco por ejemplo 3-4 no haríamos nada y tampoco está pegado con ese brazo de palanca hay que ir a la pelvis de la cervical que es la C2 si no vas a infotizar por encima seguro Pablo ¿podés poner la resonancia también? y arriba había hablado de C3 arriba alguien piensa diferente Doc el ángulo de C2 parece estar bastante plano al piso yo estoy de acuerdo con ese concepto si el ángulo de C2 fuese más de 20 grados pero en la placa de pie el ángulo de C2 está bastante para el piso lo medimos al final para comparar el pre con el post tiene un slope un C2 slope de 28 grados ah bueno si hay que ir C2 T2 alguien teniendo en cuenta ese foco de mielopatía o mielomalacia ¿tienen en cuenta ese foco para subir un poco más? ¿o solamente la parte mecánica? ¿o sea le dan importancia a ese mielomalacia? para la fusión sea anterior o posterior porque acá anterior allá posterior yo tengo poné la dinámica la placa la verdad que viendo la regrafía en extensión ahí te no sé a mí me tienta pensar en una revisión por vía anterior y tratar de hacer una artrodesis por vía anterior de esos tres niveles dejándola en esa posición y obviamente un soporte en una placa anterior pidiendo esa imagen en extensión ¿no? Ángel porque tenés una pseudoartrosis tenés una deformidad una sifosis angular y tenés una compresión en C5 C6 entonces tenés un gran problema anterior también ahí me parece la mielopatía es un poquito más alta sí pero fijate la tomografía podés ponerla un poco sí ojo la mielopatía nosotros también la relacionamos más con el evento quirúrgico el paciente se despierta con una mi parecia severa bien me parece que tiene más que ¿qué querías? la anterior ¿puede ser? sí eso ¿vos no ves en el cuerpo de C5 y C6 que está entrando en el canal también? aparte de la seduartrosis ¿no? en el contexto de una sifosis segmentaria sí seduartrosis si fosis segmentaria hay protrusión o sea hay un componente anterior me parece claro bien Ángel sí una primera cosa antes de llegar a esto y creo que es el punto de aprendizaje acá para todos incluido a mí todo esto se hubiera evitado llegar a este tipo de discusión o podríamos haber llegado a esto pero el gran error de esto fue haber hecho una cirugía cualquiera sea yo no estoy en desacuerdo haber hecho inicialmente por vía anterior tener un mal resultado y mandar al paciente a rehabilitación por cuatro meses ahí condenamos al paciente ahí es donde te va a comer el juicio ahí es donde es lo mal que está hecho hay que ser proactivos en este tipo de cosas si vos hiciste una cirugía no dio resultado a un paciente evidentemente no tenemos una razón y mandarla a rehabilitar durante todos esos meses perdimos todo el tiempo que era posible para poder recuperar ahora estamos discutiendo la paciente ya ahorrera tiene problema neurológico definitivo y estamos discutiendo qué es lo que cómo vamos a solucionar el tema de la carpintería pero lo que tiene que quedar lo que a nosotros nos interesa es arreglar el paciente desde el punto de vista funcional todo esto es un problema que es lindo yo te puedo decir a mí me gustaría ir por adelante y por atrás en este caso creo que hay que ir a hacer una doble vía no lo haría en el mismo tiempo haría adelante primero y después iría por atrás ahora el punto de aprendizaje es no podés yo en el caso ese que mostré ahí que de la paciente que tuvo el brown sequar me criticaron porque la mandé a hacer una resonancia la saqué de lo har y la traje de nuevo cuando me dijeron lo que tendría que haber hecho inmediatamente todo perdiste 30 minutos acá perdimos 4 meses la condenamos a la paciente pero si haría anterior posterior a mí me gustaría en este caso más que nada en este caso anterior posterior sea definitivamente en tiempo separado no haría todo en la misma cirugía pero iría perfecto Matías tu opción no no coincido yo creo que hay que ir adelante y por ahí me llama tanto la atención la dinámica en extensión que decís por ahí le puedo revisar y hacer la reconstrucción anterior así intersomática revisando esos implantes poniendo injerto una placa y después creo que hay que darle un sostén posterior porque ya tiene la minectomía atrás un aporte más le puedo preguntar al doctor Carvalho que opinaría que le haría infelizmente ya tive algunos casos de ese yo haría anterior y después posterior en situaciones diferentes hacer un case expansivo tiraría corpectomía C5 C6 en el primer tiempo y después posteriormente abriría un poco más aquella lámina de C3 que para mí está haciendo Kinkley por sinal toda vez que yo hago posterior siempre tiré esa lámina de C3 parafuso de masa lateral de C3 es ótimo pero siempre un restito de lámina y y comprimiendo la medula en encima y ampliaría para abajo pero en el segundo tiempo posterior pero ahora es por la frente por la psorotrose pero concuerdo con el colega empezaría por atrás doctor y después la frente primero la anterior y después posterior y yo concuerdo que la gente perdía un tiempo paciente salió del centro cirúrgico con déficit y voló para el centro cirúrgico para descomprimir imediatamente en mi servicio no tiene alta mientras no resolvió el problema perfecto Ramiro la propuesta hay una propuesta del doctor Robert Meibs que quería opinar de un doble abordaje anteriormente cuando fue feita posterior podría volver un poco si tivesse instrumentado posterior también creo que evitaría la psorotrose con perda de alineamiento entonces yo tenía hecho con la fixación con la anterior por este riesgo de psorotrose pero ahora existe opción como el doctor Vinal dijo pero el desafío es la fijación posterior porque el macio lateral no tenemos una masa lateral adecuada para fijar tal vez hay que cambiar la estrategia para parafusos pediculares bien doctor este caso se comporta como si fuera una gran calcificación del ligamento vertebral común posterior y la conducta en ese tipo de casos es regular y es una triple corporectomía bien yo creo que importante este caso sobre todo lo que decía Ángel de ver porque lo que es difícil a veces cuando no se entiende mucho se opera un paciente hace un déficit lo mandan a revisar y después le sacan toda la banda de tension es como que nosotros mismos empeoramos las cosas bueno debido al tiempo presentemos la resolución tuya Pablo bien hicimos una una revisión de la clasificación de las deformidades si tenemos tres clasificaciones en general la de IMS del grupo internacional de Spine Study Group la de Kohler esa del 2015 la primera la de Kohler del grupo europeo y la de Kim una revisión sobre la primera clasificación de IMS la primera está basada en la localización del Apex sobre radiografías estáticas tiene cinco modificadores lo cual hace bastante difícil de poner en práctica del 2015 la segunda también basada sobre radiografías estáticas en el balance global y regional del 2019 y basado en este artículo del 2018 de Klinenberg donde habla que la alineación en extensión es la clave para determinar una estrategia quirúrgica con estos pacientes y que la capacidad de reducción en las placas dinámicas se va a relacionar con la complejidad de la cirugía sin un estudio retrospectivo dividían los pacientes en los pacientes balanceados con un mismatch menor de 17 o mayor las radiografías de perfil preoperatorio eran comparadas con las posoperatorias y los pacientes con disbalance tenían más osteotomías de tres columnas tenían cirugías de mayor complejidad y la alineación rara vez mejoraba el comparable con el preoperatorio en extensión en ese sentido la última clasificación está basada en la localización del ápex y en la alineación sobre radiografías dinámicas y además nos proponen una estrategia quirúrgica ellos dividen tres grupos más allá del cuarto después del disbalance coronal el primer grupo del cuello plano del flat neck que se caracteriza por un alto mismatch que no llega a compensar el segundo grupo de deformidad focal que se caracteriza por tener un SBA relativamente bajo y la deformidad focal y un tercer grupo de deformidad cérvico-torácica donde hay un alto mismatch y un T-slope muy alto nuestro paciente estaría en principio en el segundo grupo y desde el punto de vista de la estrategia quirúrgica el primer grupo lo que plantean bueno son pacientes que no llegan a compensar la lordosis con el T-slope pero acercan en extensión generalmente lo que se plantea es un C2 T1 T3 el segundo grupo de deformidad focal es el mismatch estar relativamente cerca y fácil de compensar en general se puede manejar con una construcción cervical en nuestro caso igual ya tenía compromiso hasta de C7 así que no creo que sea sea una posibilidad y el grupo 3 de deformidad cérvico-torácica tenían por supuesto un T-slope muy alto que se debía normalizar con la cirugía osteotomía de tres columnas y donde se llegaba a una columna dorsal media baja incluso hasta por debajo de T7 este otro trabajo habla de estrategia quirúrgica 90 pacientes en pacientes con deformidad cervical edad promedio 63.3 años 64% mujeres del grupo cuello plano 33% deformidad focal 29% y deformidad cérvico-torácica 29% con un 9% de compromiso coronal evaluar el tipo de abordaje la utilización de estotomías de tres columnas y la primera y la última vértebra instrumentada y lo que concluye es que los abordajes combinados son más frecuentes en los grupos 1 y 2 como creo que muchos plantearon acá en el grupo 1 y 2 los abordajes posteriores eran más frecuentes en pacientes con abordaje anterior previo algo parecido a lo nuestro para el grupo 1 los mejores resultados fueron con el doble abordaje el grupo 2 es el único tratado con abordaje anterior solamente el grupo 2 es el que tiene más construcciones limitadas a la columna cervical los abordajes posteriores más frecuentes son en los grupos 3 y 4 el grupo 3 tuvo más estotomías de tres columnas y construcciones más largas con la última instrumentada por debajo de T7 no hubieron diferencias en los grupos en cuanto a la vértebra superior instrumentada y todos los grupos mejoraron el dolor cervical este otro trabajo del 2019 nos plantea un esquema terapéutico donde lo primero que evaluar es si la deformidad es fija o no el nuestro no sería fija si hay una compresión ventral de más o tres niveles o de menos de tres niveles la nuestra tiene por lo menos tres niveles como decía por ahí el colega y eventualmente lo que sugiere es un abordaje posterior nosotros lo que hicimos entonces fue una instrumentación cérvico-dorsal posterior C2-D2 usamos el sistema de neón 3 de Ulrich con tornillos de 4 milímetros y barra de cromo cobalto utilizamos una técnica de tercera barra sagital con tornillos tras láminas C2-C7 e injerto autólogo de cresta ilíaca esta es la placa posoperatoria la radiografía de frente todo posterior todo posterior entonces tenemos este paciente que se abordó en un formato posterior con esta tomografía al poquito tiempo de la cirugía donde claramente hay un componente anterior pseudoartrósico ustedes en este momento bueno ya habían hablado algunos de hacer anterior y posterior harían algo más o expectante mejoró muchísimo el dolor cervical ¿qué pasó con el compromiso neurológico? mejoró estaba estable mejoró no está estable está estable neurológicamente tiene un compromiso mielopático fijo la vejiga neurogénica y de hecho tiene un dolor neuropático pero por la lesión mielopática que por supuesto nada de esto lo va a ayudar pero el cuadro del dolor cervical sí mejoró notablemente y ¿cómo seguimos? Matías no vos ya ya hiciste el tratamiento todavía posterior era de esperar ver esto ya está jugado en este tratamiento creo que lo tenés que observar si está bien yo hubiera hecho otra cosa pero se lo ve muy bien se lo ve alineado si eso termina siendo osteofitos entre las vértebras por la estabilidad genial Robert yo acredito que funcione como nos vemos en ortopedia la pseudoartrose hipertrófica anterior estabilizando que você conseguiu muy muy bien yo acredito que va a resolver sin necesidad de abordar anterior Pablo yo creo que no hay nada más parecido a la pseudoartrosis que el disco sano que se ve por ejemplo entre 3-4 sin embargo no preocupa tanto ese disco que está sano como si la pseudoartrosis real que está por ejemplo entre 4-5 digo ¿cuál sería el motivo de la preocupación por la pseudoartrosis cuando no preocupa tanto dejar el disco entre comillas sin tocar entre 3-4 acá sería lo que dice el doctor Platter siempre operamos una imagen o síntomas del paciente lo que claramente se ve que en el disco el quinto espacio o sea está en pseudoartrosis toda la parte anterior yo creo que la parte posterior está bien pero creo que habría que completar con una caja autosutentar con un auto expansible por adelante como para darle más cuerpo y mucho injerto sí opino que sí seguiría con el mismo plan quirúrgico a este punto y haría igual una cirugía de vida anterior con soporte anterior con pectomía C5 seguro a demanda C6 pero ser expansible ahora te hago una pregunta vos me firmás me asegurás que ahí no hay una infección que ahí no hubo infección no hay infección activa mirá el tejido detrás del esof no tiene proteína ser reactiva eritronormal en ese sentido pero aún así teniendo esos valores normales podés igual tener un implante con slime infectado que quede ahí que se rica en ese sentido la historia de este caso por lo que vimos yendo para atrás yo creo que le pusieron tres cajas de titanio que son tres cajas rígidas entre las dos cajas en el medio quedó un cuerpo vertebral que no soportó la rigidez de eso después fuimos por detrás y le hicimos una laminectomía y lo cargamos más con la sifosis entonces hay esa falla biológica caja de titanio caja de titanio caja de titanio cuerpo en el medio lo comprimo con algo rígido le saco el arco posterior cargó lo anterior y se desmoronó más yo la seduartrosis no sé si es tan hipertrófica o sea veo en el medio no veo mucho hueso y recuerdo como llegamos hasta acá entonces digo la vía anterior tiene sus dificultades pero suponiendo que me falle ahora la fijación posterior sin tener una columna anterior sólida no voy a estar en otro problema grande también muy bien con esta placa irías por delante yo creo que el problema que hubo acá siempre fueron tres cajas rígidas en una columna anterior demasiada presión se colapsó seduartrosis le hice la vía posterior sifosis lo cargué más es un tema mecánico y biológico ahora arreglé lo mecánico posterior pero sigo siendo una insuficiencia anterior porque esa seduartrosis me intranquiliza entonces digo ya tengo una historia jueza que viene con todo esto digo si voy por anterior ahora y le doy carga tengo todavía lo posterior indemne si no lo hago y se me afloja lo posterior agarrate Catalina y sin embargo yo sigo viendo en la resolución que en el canal también anterior está alineado pero también veo algo que está protruyendo entonces yo aprovecharía darle carga anterior y terminaría descomprimido ojo el partido hay que verlo por supuesto como termina pero yo me preocupa el if it como diría Macaño muy lógico como nota de color la señora recuerden que después de la primer cirugía tuvo una lesión del recurrente estuvo un mes y medio sin hablar y estaba espantada con la posibilidad de otro abordaje anterior y que se le repite la situación pero bueno eventualmente vamos terminando lo que este es el control de año posoperatorio con una buena fusión vía anterior bien sobre todo por el sí perfecto bueno muy bien muchas gracias Pablo excelente caso gracias terminamos la conferencia gracias gracias gracias